Ya no te creo nada mujer mentirosa, no te preocupes, por este pechito tu vas a sufrir, por este pechito tu vas a llorar y a este pechito de H. Troche vas a extrañar, cumbia, cumbia de verdad mueve la perlaza mapaza mueve la perlaza mapaza ile riquototot ruchera pasarán los días pasarán los años Para Jesús Reinaldo Te di mi amor Maldita sea Te di pasión Mi vida entera ¿Por qué carajos? Me ilusionaste Me enamoraste Luego te fuiste Ya no me vayas Pensarás en mí Y dame calma Nunca podrás Ya no me vayas Llorarás por mí Por este pechito No vas a llorar Para que la vida Si no estás a mi lado Mi amor Y el pasito Demora Te di mi amor Maldita sea De mi pasión Mi vida entera ¿Por qué carajos? Me ilusionaste Me enamoraste Luego te fuiste Ya no me vayas Pensarás en mí Y dame calma Nunca podrás Nunca podrás Vaya no me vayas Llorarás por mí Este pechito Vas a llorar Llorarás por mí ¡Vaya no me vayas! ¡Vaya no me vayas! ¡Vaya no me vayas! Pensarás en mí Y dame calma Nunca podrás Vaya no me vayas Llorarás por mí Por este pechito Vas a llorar Pasarán los días Mi amor ¿Qué hice más? Heriste mi corazón Con tu expresión Con tu orgullo ¿Por qué eres así? Sé que nadie te queda Como yo te quise Como yo te amé Me dices que soy Un estorbo en tu camino Me dices que soy Un estorbo en tu vida No te preocupes No te preocupes Ya me iré Ya me iré Lejos de ti Nunca más Nunca más Ya volvé Oye me dices Oye me dices Que soy un estorbo Y me voy ¡Me toque! Dice mal Heriste mi corazón Con tus desprecios Con tu orgullo Porque eres así Sé que nadie te querrá Como yo te quise Como yo te amé Me dices que soy Un estorbo en tu camino Me dices que soy Un estorbo en tu vida No te preocupes Yo miré Yo miré Lejos de ti Nunca más Nunca más Nunca más Se amaré Te salúes para amar Un día Para no olvidar Los dos Me dices que soy Un estorbo en tu camino Me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes Yo miré, yo miré lejos de ti Nunca más, nunca más yo volveré Oye, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Mueve la terraza, mamasa, mamasa Mueve la terraza, mamasa, mamasa Mueve la terraza, mamasa, mamasa